Han invertido los puestos en los sprints y ellos hacen la calidad de puntos para antes. 30 metros, 30 metros se paran de la cola del pelotón. Y el 64, me parece, es el hombre que a la estela recuperará la distancia. Hacen contacto en este momento, 91 y 52, buen caminada. Hacen contacto en este momento.